¿Qué considera usted que le está pasando al equipo en media cancha? Hay un abismo entre la defensa y la zona delantera. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? Eso fue parte del partido, al final. En principio no, en principio estaban cerquita. Ahora, si bien es normal por la situación, que no veníamos bien, que haya imprecisiones, que haya nerviosismo, eso es normal, son chicos jóvenes, juegan en el medio, y nos costaba un poquito más el tema de la seguridad en la pelota. Sobre todo eso, pero después, como similar a la pregunta de Kenny, es eso, la forma de jugar de ellos, que partían el equipo, que tiraban la pelota muy larga, muy cerca del área de ellos, a los delanteros, que eran muchos, o muchos receptores, entonces te cuesta que tus volantes encuentren una posición cómoda.